Peruanísimo Esteban, como yo Yo nací en una tierra lejana Pero llevo en mis venas el sol ¡Qué glorioso alunero la mañana! Esta tierra mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo De las aguas y del río Arlador Y aprendí escuchando su arrullo A sentir por Lima tanto amor Y aprendí escuchando su arrullo A sentir por Lima tanto amor Por eso al escuchar la marinera el vals La guitarra el cajón ¡Eso Santiago! Siéntame una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruana que viva el Perú Y ponerle por nombre querido Soy peruana que viva el Perú Por eso al escuchar la guitarra el cajón Siento como una voz que viva el Perú Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Y ponerle por nombre querido Soy peruana que viva el Perú Y ponerle por nombre querido Soy peruana que viva el Perú Soy perna